Inglaterra. Liverpool se situó como líder provisional de la Premier League este sábado al empatar 1-1 con el Arsenal, cuarto, pero terminó con mal sabor de boca porque este resultado lo puede aprovechar el domingo el Manchester City, segundo, para lograr el primer puesto en solitario. Con este empate Liverpool podría perder su situación privilegiada el domingo, si el Manchester City, que tiene un punto menos, saca algo positivo en su estadio ante el Southampton, decimos sexto. En Londres James Minner adelantó al Liverpool al acertar con un potente disparo, 61, tras un rechace del portero. Foto, agencias. 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 Pero el Arsenal, en confianza en este arranque de temporada, atacó hasta que encontró sus frutos, un excelente gol del francés Alexandre Lacassette, 82, que primero tiró el desmarque, luego frenó la jugada y finalmente acertó con un tiro preciso, equilibrado, pleno de compromiso y espectacular partido para el público del Emirates Stadium. Gunners y Red demostraron de pleno su condición de candidatos a luchar por el título que defiende el Manchester City. Embatido desde mediados de agosto, siempre contra equipos de menor prestigio, el Arsenal versión 1 Emery, el técnico español que tomó los mandos de este curso, demostró que también tiene mimbres para luchar de tu a tu con las otras grandes escuderías. ¡Gracias! ¡Gracias!